De todas las mujeres fueron como presidente Ayad Vashem y como presidente Ayad Vashem como sintió más las ganas de todos y que condenan las venganza. Yo creo que la venganza más grande son nuestros hijos. Y no el presidente Ayad Vashem es una venganza verdadera. La venganza verdadera es cuando llega a ser el presidente de la Iglesia de Jerez y el Señor. La Jóldora, la Jóldora, la Jóldora, la Jóldora y los quieren exterminar y allí con salvo, y me hace mojo, y me descarga de la iglesia. Yo creo que al final del libro dice que ya no nos está llegando, que tenemos ocho hijos, y no solamente mi hijo, que está arrochis con todos los que está sucediendo con todo eso, en los que están en el Pueblo, aquello para todo el principio. Y me yieron mi hijo, con el psicólogo en el Kersheteín, con el psicólogo en Tel Aviv, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.